bueno chavales pues como habéis visto en el título del vídeo el vídeo de hoy va a tratar sobre una quedada que hemos hecho vale tenemos como invitada especial a julia pérez de málaga y pues bueno hicimos una quedada en la coca-cola sitio donde siempre solemos hacer las quedadas y la verdad que se lió bastante vinieron bastantes motos y este vídeo está bastante entretenido hay muchos caballitos de mucha gente a la vez diferentes motos etcétera así que nada chavales quedaron en el vídeo y espero que os guste mucho se vale cogí una bilan de ésta esta bilan es una máquina tiene un 150 metido y un variador no sé algo de eso me han dicho no veas qué máquina brothers brothers voy a devolver a ser el dueño porque yo creo que ya bueno voy a hacer una más una foto Están iguales pintadas, ¿no? Hermano, pero que sprayer es ese? Pues si parece que la han pintado en un taller y están mejor pintadas que esta. Pues bueno, chavales, aquí como veis me prestaron esta moto, que la verdad está guapísima, me llamó la atención nada más verla en la quedada, me fijé en ella, incluso me hice una foto con la moto y con las aeros míos, hice una foto a las dos motos, y nada, la moto estaba muy guapa, el manillar le quedaba súper bien, pero la pregunta es, ¿este manillar sirve para caballitos? Pues yo iba a dar mi consejo, la verdad, yo como veis la estuve probando y la conducción era totalmente distinta al manillar de serie, los caballitos, aparte de que con este manillar da como un poco de más miedo, da como rollo porque no te sientes estable, yo no lo recomiendo para caballitos, la verdad, si tú tienes una moto y la estás poniendo guapa estéticamente y no te gusta hacer caballitos, no te llama la atención y tú lo que quieres es que tu moto sea guapa, pues ya te digo, ponte este manillar porque ya te digo que queda guapísimo, le da un toque a la moto de, yo que sé, de nakas, de moto nakas, de esta, yo que sé, le queda guapísima, y pues nada, ese es mi consejo y mi opinión, estéticamente le doy un 10, para caballitos no lo recomiendo tanto, la verdad, porque, por ejemplo, la IOS de Ré contiene este manillar pero totalmente diferente a la conducción, esta la estuve cogiendo y tiene la potencia más corta, se queda muy pegado al frontal y no tiene nada que ver, así que esa es mi opinión, chavales. Este hombre que veis aquí a mi derecha es un chaval que no es la primera vez que viene a mi quedada, ha venido a otras quedadas que he organizado y es un fuera de serie, solo tengo que deciros eso, es una máquina con el pepino y la lió bastante, y nada, chavales, lo grabé poquito, pero lo puedo que lo grabéis disfrutarlo. He grabado algo, pero es que cuando vea caballitos no puedo grabar bien, tengo que ir pendiente de la... Hermano, yo voy a ir ahora normal, sin hacer caballitos, grabando, nada más, solo grabando vosotros, a levantarlo vosotros. Grabadlo, que me haces caballitos no grabar. ¡Venga, venga, venga! ¡Eso va para YouTube, wey! Pues bueno, chavales, en esta parte del vídeo me prestaron un par de Zip, bueno, me prestaron varias, me prestaron unas cuantas Zip, lo que pasa es que he querido añadir estas. Y nada, os dejo unas escenas mías con esta Zip, haciendo unos wheelies y probándola un poco, la verdad, yo ya aprovecho para decir mi opinión de la Zip, es una moto que me gusta bastante, los caballitos son muy divertidos con la Zip, todo bien, pero no me compraría una, la verdad, prefiero un motor Minarelli antes que un motor Piaggio, pero mi opinión sobre la Zip es positiva. Y el freno de atrás regular, y el de alante, los dos. Y esa moto, esa loca, que lleva chasis de aire, está entero de agua, y esta es la de aire de agua. ¿Esta? ¿Esta anda mucho? ¿Anda mucho? Ah, como suena esto, vea. Y no la saca, usted en esta pedazo de moto, no la saca ahí, cabrón. ¿Cuál es la ruta con esto? Ya, ya lo sé, pero por eso, ya me he acordado, por el sonido me he acordado. Vamos a ver. ¡Hermano, estoy grabando! 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 ¿Cuántos años tienes? Catorce Eres el masquerado de aquí Vas a salir en Youtube Con su moto Bueno chavales, pues hemos puesto aquí todas las motos ya Vamos a hacerle un video Para Youtube Aquí ahora continúo a hacerlo enseñaré Voy a grabar con el móvil Un Chiriyaico, que guapo Y vamos a ver Quieres me me muerto y fácil lo mando a dormir Tu espérame en casa que tengo que salir Mamá no quiero que llores tu solo Hora por mi Hora por mi Por eso que ando con mi ganga Mi ganga Compramos de todo y buscamos si nos falta Mala mía si nos tiran la mala La mala Tengo par de panas pa darte como un panda Por eso que ando con mi ganga Mi ganga Compramos de todo y buscamos si nos falta Mala mía si nos tiran la mala La mala La mala Si el dinero no llega pues lo joseamos Si el dinero no llega pues lo buscamos Aquí andamos Aquí andamos firme y nunca nos viramos Si se ponen palo nuestro pues papi le damos Trabajamos 24 Aquí andamos Con un flow marciano El piquete anda volado siempre que soñamos Los niños no tienen miedo llegamos y matamos Llegamos y matamos Donde entramos donde llegamos Y esos papagayos Solo convenio nosotros hermano Nota la presencia si nos acercamos No me conocen esos fecas Y me dan su mano Yo cuento con los de siempre y siempre bacano Yo cuento con los de siempre y siempre bacano Por eso que ando con mi ganga Mi ganga Que ando con mi ganga Mi ganga Compramos de todo y buscamos si nos falta Mala mía si nos tiran la mala Tengo par de panas pa darte como un panda Pa darte como un panda Tu baby coge banda Le damos hasta que parta Yo ya se que le gusto Por caracas me encanta Ustedes vienen y se van mordidos Ahora llega la presión pa... Ustedes vienen y se van mordidos Oddi las maneras miguelas